Amanda Knox, esta joven estadounidense, se presentó ante una corte italiana el 22 de enero, en el marco de la apelación por su condena en primera instancia a 26 años de cárcel por el asesinato de su coinquilina, la estudiante británica Meredith Kersher, en 2007 en Perusa. Está bastante estresada, está muy preocupada, sufre mucho pero no tiene elección, sigue adelante. Evidentemente no está bien, pero lo hace lo mejor que pueda. Su excompañero Rafael Esolecito fue sentenciado a su vez a 25 años de reclusión. En cierto sentido es importante, tenemos dos nuevos expertos y con un poco de suerte van a revisar esos puntos litigiosos y esas supuestas evidencias que para nosotros no lo son. Estoy feliz porque se está revisando, pero es difícil emocionarse porque antes pasaron cosas que eran buenas. Pensamos que todo iba a salir bien y ya vieron lo que pasó en el último juicio. Y luego verás lo que pasó en el último juicio.